Ok, 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 hola amigos de YouTube, vamos a ver bloquillos de Estarro, el agnicio de Skyroque, vamos a ver qué es la película, bueno, el general, los gps, los gps salen buenísimos por la calidad de las películas, que hubo ese año, la calidad va mejorando con los años, entonces, este, este, eso es lo que me gustó, y quizás por eso dije que, que, no, iba a ser, 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 entonces, que, 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 este, que, este, que, este, que se aprecian que las luces en que me dicen que iban a aparecer en esta película. Y creo que eso es lo que sí me gustó, que es la película. Bueno, para un fanático de carros no le va a arrojar el final. En la vaca de final, yo siento que la forma que me dicen al britán es un poco alagada. Entonces, tomen en cuenta eso. Los nuevos personajes estuvieron muy poco en pantalla. ¿Qué más les querías? ¿Qué más? Este, creo que, este, hay escenas de suspensos que le dan mucho que expresar a la película. Solo es una, pero, pero a los fanáticos le va a encantar. También tiene una revelación. Esa fue, esa fue una revelación muy padre, que es algo que le vas a aprender a muchos. y encajes, este, este, a los lugares. Va a haber algunos lugares icónicos en la película. Y eso, no es una poli. También tenemos cameos de algunos personajes que murieron. Era obvio, ¿no? Era obvio eso, ¿no? Y encajes. Es, 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 es otro, lo que les te llegué con, cada, mi opinión de esta película. Yo creo que, ¿para qué? ¿Alguno no le va a encantar? Algún, algo sí, pero a mí me gustó. Bueno, bye. Bye. Bye.